Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, es con respecto a la asignatura de álgebra lineal y continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes, ya en un video anterior hablamos acerca de la teoría básica de las matrices, la definición de matrices y bueno una pequeña operación de la transpuesta, para esta ocasión vamos a observar como realizar otras operaciones básicas que son fundamentales en las matrices, como lo es la suma y diferencia de matrices, en el caso de la suma de dos matrices, A igual a A y J, B igual a B y J de la misma dimensión, es una matriz S igual a S y J de la misma dimensión que los sumandos y con término genérico S y J igual a A y J más B y J, por tanto para poder sumar dos matrices, estas han de tener la misma dimensión, eso es muy importante, no pueden ser sumadas dos matrices que no tengan en la misma dimensión, si son por ejemplo matrices de 3x3, ambas tienen que ser de 3x3 para poder ser sumadas o restadas, si existe una matriz que es de 2x2 y otra de 3x2, simplemente no se puede hacer la operación, entonces si es importante que ambas matrices sean del mismo tamaño, la suma de las matrices A y B se denota por A más B, por ejemplo aquí tenemos dos matrices 1, 2, 3, menos 1 que es la primera matriz de 2x2 y la segunda matriz de 2x2 de 1, menos 1, 4, 0, si ustedes observan la suma se hace elemento por elemento, es decir el elemento 1, 1 se suma al elemento 1, 1, así decimos que 1 más 1 nos da igual a 2, el elemento 1, 2 se suma con el elemento 1, 2, así decimos que 2 más menos 1 nos queda 1, el elemento 2, 1 se suma con el elemento 2, 1 de la segunda matriz, así queda 3 más 4 que es igual a 7 y el elemento 2, 2 de la primera matriz se suma con el elemento 2, 2 de la segunda matriz y así tenemos menos 1 más 0 nos queda igual a menos 1, es así como hacemos digamos que la suma de dos matrices y la diferencia se hace exactamente de la misma manera, es elemento por elemento, el elemento 1, 1 de una matriz se suma o se resta con el elemento 1, 1 de la matriz siguiente, o se resta, en el caso de la suma y resta es de esa forma, se suma o se resta elemento por elemento, sin embargo lo que les decía yo hace un momento, si yo tengo esta matriz de 2x2 y tengo esta matriz de 2x1, no se puede sumar, podré yo sumar la primera columna de la matriz que está a la izquierda con los elementos 9 y 0, pero de ahí estos elementos quedarían sin sumandos, entonces es importante que las matrices si es de 2x2 tienen que ser ambas de 2x2, si es de 2x1 tendrían que ser ambas de 2x1 aquí no se puede hacer la operación de suma ni de resta, ahora la diferencia de matrices A y B se representa por A menos B y se define como A menos B igual a B más menos B entonces es exactamente la misma operación, bueno la operación de suma y resta es exactamente el mismo procedimiento, únicamente cambia obviamente el signo, por otro lado dentro de estas operaciones de suma y resta existen algunas propiedades, se dice propiedades de la suma aunque puede ser propiedades de la resta también y se dice que tenemos la propiedad asociativa ya que si si tenemos 3 matrices A, B y C si sumamos primero las dos matrices B y C podemos sumar posteriormente la matriz A esto da igual o nos da el mismo resultado a que si asociamos primero la matriz A y B sumamos esas dos y al último sumamos la matriz C nos sale exactamente el mismo resultado de igual forma les digo que en la propiedad conmutativa si yo sumo primero A y B da exactamente el mismo resultado a que si sumo B más A en cuanto a la matriz nula si yo sumo A más 0 0 es la matriz nula nos sale igual a A sabemos que si sumamos 3 cualquier número sumado con el 0 nos va a dar ese mismo número y como cuarta propiedad la matriz menos A que se obtiene cambiando de signo todos los elementos de A recibe el nombre de matriz opuesta de A ya que A más menos A es igual a 0 ok entonces es la opuesta entonces vamos a hacer por aquí unas operaciones básicas son operaciones sencillas para que observemos como se realizan estas operaciones de suma y resta entonces nos dice que con las siguientes matrices realiza las operaciones de A más B y de menos C tenemos las matrices A B C y D nos pide hacer A más B y D menos C vamos a hacer el primero A más B ustedes en casa si gustan pueden irse adelantando y corrigiendo en caso de que tengan algún detalle entonces yo tengo la matriz A que es 3 menos 6 4 menos 2 menos 4 y 3 esta es la matriz A ahora la matriz B como es suma voy a poner suma aquí y ponemos la siguiente matriz que es menos 2 5 10 9 7 y menos 5 estas son las dos matrices de las que yo tengo que hacer la operación de suma entonces que decíamos tomamos el elemento 1-1 de la matriz A y lo sumamos al elemento 1-1 de la matriz B entonces tenemos 3 más menos 2 nos queda igual a 1 luego luego el elemento 2-2 de la matriz A lo sumamos con el elemento 2-2 de la matriz B entonces tenemos menos 6 más 5 nos queda igual a menos 1 el elemento 2-1 de la matriz A lo sumamos al elemento 2-1 de la matriz B 4 más 10 nos queda igual a 14 el elemento 2-2 de la matriz A lo sumamos con el elemento 2-2 de la matriz B de tal forma que tenemos menos 2 más 9 nos queda igual a 7 posteriormente tenemos el elemento 3-1 de la matriz A lo sumamos al elemento 3-1 de la matriz B y tendríamos menos 4 más 7 que es igual a 3 y por último el elemento 3-2 de la matriz A lo sumamos al elemento 3-2 de la matriz B así sumamos 3 más menos 5 nos queda igual a menos 2 y esa sería la operación de suma así de sencillita y así de simple ¿de acuerdo? ahora si hacemos la siguiente operación que es D-C si ustedes observan A y B tienen el mismo tamaño son ambas de 3 por 2 por eso es que podemos hacer la operación de suma en el caso de C y D también son del mismo tamaño son de 3 por 3 ambas por eso podemos hacer la operación de diferencia o resto si quisiéramos hacer la suma o la diferencia de B más menos C o de A más menos C o de B más menos D no se podría simplemente porque son de diferente tamaño pero en el caso de D-C si se puede entonces tengo aquí la matriz D que es 5 9 2 1 0 12 menos 7 8 y 3 esa es la matriz D y le vamos a restar la matriz C que dice 4 menos 3 y 5 menos 1 7 y menos 2 y la última fila 6 1 y menos 8 bien esas son las dos matrices de las que tengo que sacar la diferencia o resta y se hace exactamente igual que la suma es decir el elemento 1 de la matriz 1 1 de la matriz D voy a restarlo al elemento 1 1 de la matriz C de esa forma nos queda 5 menos 4 que es igual a 1 luego el elemento 1 2 de la matriz D voy a restarle el elemento 1 2 de la matriz C entonces tenemos 9 menos menos 3 ojo con esto tengo un menos aquí y este es menos 3 aquí obviamente tenemos que operar los signos y menos por menos me va a dar más entonces 9 más 3 es igual a 12 luego tenemos el elemento 1 3 de la matriz D vamos a restarle el elemento 1 3 de la matriz C así nos quedaría 2 menos 5 nos queda igual a menos 3 posteriormente tenemos el elemento 2 1 fila 2 columna 1 de la matriz D vamos a restarle el elemento 2 1 de la matriz C entonces tenemos 1 menos menos 1 nuevamente aquí hay una operación de signos menos por menos va a dar más y va a ser 1 más 1 igual a 2 luego tenemos luego tenemos 0 menos 7 el elemento 2 2 de la matriz D con el elemento 2 2 de la matriz C 0 menos 7 obviamente nos queda menos 7 el elemento 2 3 de la matriz D voy a restarle el elemento 2 3 de la matriz C entonces tenemos 12 menos menos 2 nuevamente menos por menos nos va a dar más entonces quedaría 12 más 2 nos queda igual a 14 vamos por la última fila y el elemento 3 1 fila 3 columna 1 de la matriz D vamos a restarle elemento 3 1 de la matriz C entonces tenemos menos 7 menos 6 nos queda igual a menos 7 menos 6 menos 13 es correcto menos 7 menos 6 ambos son negativos luego tenemos 8 menos 1 que es el elemento 3 2 de la matriz D y el elemento 3 2 de la matriz C 8 menos 1 nos queda igual a 7 y por último tenemos el elemento 3 3 de la matriz D le vamos a restar el elemento 3 3 de la matriz C 3 menos menos 8 nos quedaría 3 más 8 que es igual a 11 y así y así obtenemos el resultado de esta diferencia ok entonces les voy a encargar que realicen las siguientes operaciones estas que tenemos aquí son las mismas matrices solo que ahora nos pide hacer la suma de B más A y la diferencia de C menos D entonces les pido que hagan en este caso estas operaciones y en el siguiente video vemos si les salió bien ¿vale? bien nos vemos entonces hasta la próxima ¡Gracias!